crear publicaciones, pero publicaciones efectivas, publicaciones que te ayuden ya sea a vender o alcanzar tus objetivos a nivel profesional. Ahora, en un principio, quiero llegar y también hacer una diferenciación porque, primero, voy a enseñarles cómo publicar en esencia. Y, segundo, quiero enseñarles sobre cuáles deben ser sus objetivos. Me explico. Hay publicaciones, hay gente que comparte publicaciones y, uno, o no logra tener visibilidad o, de repente, sí tiene visibilidad, pero no les ayuda en nada. Entonces, mi objetivo aquí va a ser el poder aclararles esta temática. Esta parte va a ser bastante importante. Y, claro, también quiero llegar y hacer una verificación. Por favor, dime si me logras escuchar y también si me logras ver. Para mí está súper importante. De hecho, siempre me tomo como alrededor de 30 segundos o un minuto para que me digan de que todo esté correcto en cuanto al audio. Tengo por acá mi audio y en cuanto a video. Y, entonces, vamos a sellar. Vamos a verificar por acá que nos están saludando varias personas. Jamie, qué bien que nos saludo por acá. Buenas tardes desde Cali. Nos saludan también Alejandra González desde Argentina. Qué bueno. Nos saludan también Yulisa desde Lima, Perú. Perfecto. Esto me parece muy bien. Una cosa que también quiero hacer una aclaratoria, además de todas formas lo voy a poner acá como un banner, es que el jueves voy a tener un invitado especial. También él se llama Daniel Colombo. Se especializa en temáticas de oratoria, de comunicación. Es conferencista. Y vamos a hablar sobre cómo persuadir, cómo, bueno, tanto cómo persuadir, sobre cómo caerle bien a otras personas, cómo conocer a otras personas. Y esta parte te va a encantar muchísimo. Sobre todo porque él es una persona excelente, en serio. Tú medio hablas un momento con él y ya te caes súper bien. Es una persona bastante carismática. Y tiene muchísimos años trabajando en materia de cómo hacer presentaciones, de cómo hablar en público. Y tiene una inmensa cantidad de cosas que nos pueda llegar y enseñar. Me va a encantar hacer esta presentación. Esto lo voy a hacer junto con él. Él es LinkedIn Voices 2019. Y tiene alrededor de 30 libros. Lo vamos a presentar el jueves a las 17 horas España. Y eso lo vamos a hacer desde Instagram. De todas formas, lo voy a compartir. El jueves tendremos un live desde Instagram. .com slash LuisP Coaching. Esto se lo voy a compartir a ustedes para que sepan y que me puedan ir buscar desde allí y participar. ¿Por qué me encanta esto? Porque desde Instagram ustedes nos pueden hacer preguntas y hasta pueden participar. De todas formas, lo voy a poner acá. Tendremos un live desde Instagram.com LuisP Coaching, que esa es mi cuenta. Para que me puedan seguir, de todas formas, también lo voy a poner en los comentarios. Ustedes nada más ya pueden hacer clic y me siguen directamente. Podrán participar. Ese tema me encanta mucho. Ya con él he hecho ya dos presentaciones. Nos ha encantado bastante. Vamos a ver. ¿Qué me están indicando por aquí? Quiero verificar que todo esté correcto. No me pierdo el video. Perfecto. Ya sabes, LuisP Coaching es mi cuenta de Instagram para que puedas acceder allí y también participar. Me encantará también que puedan estar allí. Y otra cosa que me gusta bastante, que no puedo hacer desde aquí, es invitar a las personas que estén participando. De repente, a lo largo de la transmisión, si no quieres hacer alguna pregunta, no solamente la puedo hacer el texto, sino que te nos puedes unir. Y allí nos haces preguntas sobre cómo te está yendo, conversando con otras personas, qué dificultades también tienes. Y también cómo puede ser más persuasivo, más carismático. Esta temática me va a encantar bastante. Vamos a ver. Según esto me indican que estamos muy bien. Tomás Gutiérrez, de acuerdo. Desde Lima, Perú, nos saludan. Desde Cali, ya nos habían dicho. Tengo también varias preguntas. Quiero llegar y ir más adelante a ir respondiéndolas. Me parece perfecto. Bogotá, desde Viña del Mar, Chile. También nos saludan desde España, El Salvador. Desde México, también nos saludan desde Bolivia. Qué bueno. Me alegra bastante esto, porque ya tenemos mayor cantidad de personas conectadas. Así que permítenme un momento. Voy a retirar esto y voy a ponerlo en la temática de hoy. OK. Bien. Hoy vamos a hablar sobre cómo publicar en LinkedIn. Y esta parte es bastante interesante porque LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo. Además, de hecho, puedes ponerte en contacto con gerentes, con directivos, con influenciadores, con profesionales de distintas áreas. Y esto te da muchísimas oportunidades. Pero la clave aquí está, al menos en LinkedIn, es que tú puedas llegar o aprender a conectarte con tu audiencia. También seas capaz de poder presentarte de manera efectiva, construir de manera efectiva también tu perfil. Pero estas son temáticas para otra oportunidad. Pero es que tiene muchísimo. O sea, no solamente te puedes poner en contacto con gerentes, con directivos, con influenciadores, con coordinadores, reclutadores, lo cual te va a llevar a bastantes oportunidades. Ahora, también esta presentación va a estar tanto para las personas que buscan empleo como aquellos que utilizan LinkedIn o para promocionar su marca o para vender. ¿Qué pasa desde LinkedIn? Tenemos también una pequeña dinámica. Uno, hay un estudio de InsightView en el que ellos vieron de que un 90% de ejecutivos, entrevistaron a varios ejecutivos, mencionaron que no responden llamadas frías o correos electrónicos. Probablemente te habrá pasado a ti de que, ok, tú vas y agregas a este reclutador o a este gerente o a este directivo, le mandas un mensaje y no te responde. Y esto no solamente pasa en LinkedIn, pasa básicamente en todas partes. El hecho de que las personas te acepten desde LinkedIn no significa de que están interesados en tu producto. Probablemente te haya pasado a ti de que recibes bastantes invitaciones y mensajes de gente que tú no sabes qué es ese producto. Verdaderamente le pasa a muchas personas. Sin embargo, lo importante es que cuando tú publicas o cuando aprendes a publicar, logras algo diferente el que la gente te reconozca. Si la gente te reconoce como un experto o una experta en tu temática o en tu sector, tenlo por seguro que te van a seguir, te van a poner en contacto contigo y eso también va a lograr de que tengan más disposición para entrevistarse contigo, en responder tus mensajes o hasta escuchar las propuestas que tú le puedas hacer. Hay un segundo estudio que también vino, que la hicieron desde LinkedIn, que mencionaron que el 92% de tus compradores B2B se interesa más en vendedores que son reconocidos como líderes en la industria. Entonces, si tenemos que en combinación este en el que la gente no te responde y este en el que te responderían o se interesarían en ti, si ven o si te reconocen como experto en tu temática, entonces tenlo por seguro que el publicar te va a ayudar bastante, bastante para alcanzar tus objetivos. De hecho, este es mi perfil de LinkedIn y si yo bajo, primero te vas a dar cuenta que yo no tengo ningún tipo de cuenta premium, no necesito tener cuenta premium. Claro, mi segunda cuenta y por otras cosas sí doy capacitaciones en cuenta premium, pero este es para otra temática. Lo cierto es que si yo bajo en cuanto a mis números, en cuanto a personas que ven mi perfil, apariciones en búsqueda son bastante altos y eso es porque logro que mi gente objetivo llegue a mi perfil y esto lo logro, pero a través de que de mis publicaciones o que ahora siguiendo con esto necesito y ahora a la hora de que nosotros tengamos que compartir publicaciones deben cumplirse tres condiciones. La primera de ellas es que debes lograr a tu persona, llegar a tu persona objetivo. No es lo mismo ser viral a ser rentable. Por lo tanto, necesitas generar acciones para que tu persona objetivo, ya sea el reclutador, el gerente o el dueño de empresa, vea tu publicación. A través de esta publicación es donde vas a entrar a la segunda condición, que es llamar su atención. Probablemente te haya pasado de que estás acá en LinkedIn y de repente estás bajando la pantalla y ves publicaciones que no te llaman ninguna la atención, pero quizás te consigas con alguna en particular que diga me encanta lo que está publicando, me llama la atención y eso es lo segundo que tú tienes que hacer. El primero es aparecer acá. El segundo es captar su atención, porque de nada sirve que la persona vea tu publicación. Y tercero es dar el mensaje correcto. Cuando compartas una publicación no se trata de que vea cualquier cosa. De repente esta publicación parece ser interesante, pero tienes que preguntarte eso. ¿Qué es lo que va a hacer que la gente termine comprando mi servicio? ¿Qué es lo que va a hacer que alguien me vea a mí como el proveedor que necesita? ¿Qué es lo que puede hacer que un gerente o un dueño de empresa me vea a mí como una persona de confianza y que le puede ayudar a alcanzar sus objetivos si me contrata? Esto es un punto importante y es lo que tú tienes que tener como respuesta antes de crear publicaciones. Esto no significa que este sea mal publicaciones. De vez en cuando podrás llegar y compartir alguna como esta. Sin embargo, sí te recomiendo que tengas un objetivo. Esta parte es muy importante. De todas formas, voy a ir a hablar sobre estas temáticas. Dicho de otra forma, tres objetivos o tres condiciones que tú debes cumplir para tener efectividad con tus publicaciones. Hay personas que me dicen a mí, mira Luis, necesito generar visualizaciones, visualizaciones, visualizaciones. Pero no se trata de eso. Hay otras personas que me dicen, mira, mis publicaciones no tienen mucha visibilidad, pero compartí una que tuvo 500.000 visualizaciones. ¿Cómo hago para volver a tenerlo? Luego veo la publicación y es de aquellas que no te ayudan a nada. Entonces, nuevamente, el objetivo, la clave de todas tus publicaciones es que cumplan estas tres condiciones al mismo tiempo. Antes de llegar a ese punto, voy a explicaros cómo vamos a publicar, que es la primera parte. Dicho de otra forma, hasta este punto les he enseñado la importancia del LinkedIn. También les he explicado de que la gente en LinkedIn no responde mensajes, aunque les tengas como contacto. Luego de eso, les expliqué la importancia de las publicaciones y las tres condiciones u objetivos que debemos cumplir nosotros para que tengamos efectividad. Ahora, necesito explicarles cómo vamos a publicar. Entonces, desde la sección principal, tenemos esta pequeña opción. Podemos compartir una fotografía, podemos compartir un video, crear un evento, escribir un artículo, o si le damos clic acá, crear una publicación estándar, una publicación de tipo texto, o si compartimos un enlace, se transforma en una... el artículo muestra una vista previa y la puedas compartir. También puedes crear una encuesta que tiene también bastante nivel de visibilidad. Puedes también añadir hashtag. Tiene bastantes elementos que aunque no se vean, que no se vean de manera directa, o sea, que no se vean todas las opciones, sí puedes tener bastantes opciones. Ahora, vamos a ver un ejemplo de utilizar un blog, de utilizar un blog. Por ejemplo, yo tengo aquí mi página de Cineuro Coaching. En mi sección de blog tengo varios artículos y yo quiero compartir uno en particular, como por ejemplo esta que está acá. Comunicación no verbal. Ok, podemos utilizar esto. Supongamos, yo quiero... Aunque este me llevará a la categoría. Lo voy a dar desde acá. Vamos a ver, si yo quiero compartir esta URL o un artículo, creo que no me está llevando. Esa debe ser la política de privacidad. Lo tengo que hacer desde otro navegador. Ah, ya lo sé. Supongamos que yo quiero compartir esta URL. Esto de manera automática va a generar una vista previa. Y entonces este artículo, las personas que lo vean, van a verlo, la redundancia, con esta vista previa de la publicación. Y hace un artículo o lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Ah, ya sé por qué. Es esto. Ok. En cambio, si yo quiero tener alguna en particular sobre cómo hacer publicidad desde LinkedIn, ahora si me permite seleccionarlo. Supongamos, yo quiero compartir una URL. Eso de forma inmediata me va a generar esta vista previa para compartir la publicación. Por lo general va a cargar un poco y la comparto de una vez. Si tienes un artículo propio o si tienes una publicación de terceros, entonces lo puedes utilizar desde aquí. O si quieres compartir una publicación de tipo texto, también. Si quieres también subir un documento, tienes la opción haciéndole clic acá. Seleccionas un documento. Puede estar en PDF, puede estar en Word, o puede estar también en PPT, que es la forma de edición de PowerPoint, precisamente. Entonces, hay distintos formatos como tu crítica. Puedes crear las publicaciones. ¿Ok? Importante. En cualquiera de los casos, también voy a pediros que si tienen alguna duda, me lo mencionen en los comentarios y voy a ir respondiendo sus interrogantes. Ahora, con relación a esto, estos tres elementos funcionan como un engranaje de los que debes tener muchísimo cuidado para que se cumplen las tres condiciones. Y así es que vas a llegar a tener efectividad. Cuando veo en el primer punto, que es el alcance, es que necesito hacerme la pregunta. Es siguiente. ¿Cómo lograr que mi cliente vea a mi esposo? Lo primero, está relacionado a tu propia red de contactos. Me explico. Cuando tú agregas a una persona como contacto, esta persona al mismo tiempo va a ser tu seguidor y va a ver tus publicaciones. Supongamos, tengo a esta persona de como contacto, creo esta publicación y ella probablemente la vaya a ver. Esto sí va a ser clave que tú entiendas y partas desde este principio. Si quiero que mis clientes vean mis publicaciones, ¿quiénes son mis clientes? ¿En dónde se encuentran? ¿Cómo los puedo agregar? Porque si les agregas, ellos van a ver tus publicaciones como tus seguidores también. Por lo tanto, si tú eres del sector, o sea, del sector construcción o del sector minería y quieres que los gerentes del sector de minería vean tus publicaciones, entonces comienzas a agregar esto. Esta parte va a ser clave y para poder entender esto y ver si efectivamente tus publicaciones están llegando a tus personas objetivos, puedes hacerlo de la siguiente manera. Te metes en cualquiera de tus publicaciones y aquí todas van a decir, mira, número de visualizaciones. Lo importante no es tanto este número de visualizaciones, sino quién lo está viendo. ¿Por qué? Porque supongamos, si tú vendes servicios o si tú estás buscando empleo de repente en Chile y te interesa exclusivamente esta ubicación, tendrás que preguntarte, bueno, ¿lo estarán viendo personas de Chile? Y si, casualidad también, bueno, tu target está en Chile y aparte del sector minero, deberían cumplir las dos condiciones, personas que sean gerentes del sector minero en Chile, porque si no, entonces tu red de contacto está afectando esto. Estás agregando a muchas personas que no tienen que ver con tu rubro y entonces esto hace que LinkedIn se lo muestre esta publicación a personas que no te interesan. Esto obviamente va a afectar tu algoritmo, porque LinkedIn analiza las publicaciones que nosotros compartimos y según el criterio de interacción va a determinar si tienes una buena publicación o una mala publicación. Si tú tienes un, si tu, si tu target está en el sector minería y compartes publicaciones interesantes del sector minería, eso está muy bien. Pero ocurre que en tu red de contactos tienes, tienes a personas o de otro país o que hablan otro idioma o quizás que sean, que sean de otro sector, de repente banca y que no le interesan las temáticas de minería. Claro, esto parte de tu objetivo. Esto no aplica para todo el mundo. Cada quien va a tener un objetivo en particular, pero con estas recomendaciones al menos quiero o apunto que tú tengas al menos una perspectiva y que tú digas, bueno, mi objetivo va a ser esto, entonces quiero que estas personas vayan a ver estas publicaciones. Entonces, si te ocurre a ti que esta situación que gente que no te interesa está viendo tu publicación, entonces debes depurar tu red de contactos. Importante. Y esto es un trabajón, en serio, esto requiere analizar muchos aspectos, pero quiero al menos mencionártelo desde acá. Cuando tú accedes a una publicación tienes una opción de ver desde dónde están viendo cada uno de tus posts. Por lo general yo asesoro a personas que están en España, que es donde yo vivo, en Chile, en México, en Perú y también en Colombia. Por lo tanto, en la mayoría de los casos sí está muy bien, está muy, muy bien, porque tengo una red heterogénea de estos contactos y eso está perfecto. Aquí tienes que preguntarte si las personas que lo están viendo son tu target. Luego, están los cargos. En cuanto a mi objetivo, sí está bien, porque esas son personas que yo asesoro. Y en cuanto a las empresas, bueno, relativamente, esto es variable, esto es condicional, esto te puede decir alguna información importante o no, pero al menos en base a las empresas, los tipos de empresas que están viendo tu publicación, puedes saber bastantes cosas. si pertenecen a sectores que a ti te interesan o no, pero de nuevo, los resultados que están aquí te deben decir directamente cuál es la calidad de tu red de contactos, ¿ok? Entonces, cuando llega la primera parte, cómo lograr que mi cliente vea mi post, el primer punto que debes considerar es quién es tu red de contactos. El segundo elemento que también debes considerar es cómo estás creando, bajo qué formato estás creando tú una publicación. Ahora, cada año el algoritmo del LinkedIn se está actualizando. Esto hace que en algunos casos determinados tipos de publicaciones tengan mayores privilegios que otros. Hace un momento le habías dicho que hay distintos tipos de formatos para publicar como artículos, eventos, videos, fotos, documentos. Entonces, hay años en los que un tipo de formato tiene esta más prioridad. Es más, el año pasado, creo que hace dos años, las publicaciones en video tenían muchísimas visualizaciones y esto era bastante interesante, pero tuvo como un gran problema, el problema, el siguiente, que habían tantos videos copiados de otras partes que entonces tú, eso era lo que veías en todas, cada vez que tú te conectabas al LinkedIn y de cosas que a veces no generaban mucho interés. ¿Qué fue lo que hizo que este LinkedIn, que este año le restó mucha visibilidad a los videos? Hay hasta personas que se han posicionado solamente por video. Entonces, este año ya es diferente, ya no tiene el mismo nivel de visibilidad. Lo mismo ocurría con los documentos. El año pasado tenían mayores niveles de visibilidad y han bajado bastante, no tanto hasta el nivel de video, pero sí han bajado en gran medida. Yo te digo que analice siempre los tipos de formato que estás utilizando cuando crees publicaciones, porque puede hacer que algunas publicaciones tengan más visibilidad cuando lo compartes con un tipo de formato de tipo texto a que sea de enlace. Por lo general, las publicaciones que tienen más visibilidad son las publicaciones de tipo texto. Uno. Y segundo, los artículos. Los artículos en LinkedIn antes tenían bastante visibilidad. Durante los últimos años han restado muchísimo nivel de alcance, pero ahora LinkedIn está abriendo la opción de crear Newsletter que permite que tú puedas llegar y crearte una especie de mini comunidad que está atenta de tus propios artículos. Esto lo puedes hacer de una forma estratégica, como por ejemplo, si tú apuntas a personas de este, del sector de minería, compartes todos los artículos, varios artículos sobre actualizaciones de minería, entonces esto va a estar muy bien porque mantienes a la gente actualizada sobre una temática y esta es una muy buena alternativa que está implementando LinkedIn ahora, pero ahora lo está liberando poco a poco. Entonces, para responder a este elemento de cómo lograr que mi cliente vea mis posts, ya les había mencionado que la calidad de mi red de contactos es un punto clave. El segundo está el tipo de formato. El tercero es entenderle el nivel de la interacción. Mientras más niveles de interacción tenga tu publicación, mayor cantidad de personas o se lo va a mostrar a LinkedIn porque va a considerar de que es una publicación de calidad o no. Esto es algo bastante interesante. Por lo tanto, necesitas lograr que tus publicaciones tengan altos niveles de interacción. Esto va a ser que no altos en exceso porque hay que, pero sí mediano o regular un nivel de interacción, no sé, como unas 20, como unos 20 likes y unos 5 o 10 comentarios sería algo muy, muy bueno. Siempre y cuando llegue a tus personas objetivos, no necesariamente tienes que llegar a una publicación que tenga que llegar a 100, 200 o 300 likes que deba tener, no, en lo absoluto. Porque recuérdate que tu objetivo va a ser el ser efectivo, no el ser viral. Importante. Bueno, hay distintos aspectos que están relacionados con el cómo lograr que mi cliente vea mis publicaciones, pero estos serían los más básicos. Luego vamos a entrar con la segunda condición que es el llamar la atención de mi cliente. Ok, está muy bien, tú compartes una publicación y puede ser que de repente tu cliente vea acá, pase por acá y vea tu publicación. Pero como no le llama la atención, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Por lo tanto, necesitas hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo capto yo la atención de mi cliente? Para llegar a esto, para llegar a esta respuesta, debe ser en base al tipo de formato de publicación, porque esta es una imagen, el tipo de texto tiene otro tipo de formato, el documento también puedes utilizar otro tipo de formato o video también. Entonces, siempre aquí en este aspecto te recomiendo es, uno, cómo capto su atención, uno. y dos, esto en cuanto al formato, y dos, puedes aprovechar las primeras líneas de cada publicación. Por ejemplo, esta publicación la compartí hace un par de horas y date cuenta que todas las publicaciones comienzan, LinkedIn muestra tres, cuatro o cinco líneas, mucho, dependiendo de la cantidad de contenido que tú pongas. Casualmente, este fue el que yo, el que, el live que yo le estoy mencionando que va a tener el jueves sobre cómo conocer, caer bien e influenciar a otras personas. Recuerden poder suscribirse acá. Esto, pueden verlo desde mi cuenta de Instagram, es instagram.com Luis P. Coaching me pueden encontrar por allí. Recuerden, muy atentos con eso, me estoy poniendo acá. Luis P. Coaching me pueden encontrar. Ok, pero dése cuenta que en todas las publicaciones que yo comparto siempre muestran entre tres a cinco líneas. Estas líneas son importantes, que tú la trabajes muy bien. Por lo tanto, lo que debe captar mayor la atención es eso. Es decir, si quieres captar la atención de tu cliente, puedes llegar y decir, bueno, ¿cuál puede ser un problema de mi cliente? Y le dices, y si tú de repente vendes ollas o vendes lentes, puedes decir, cansado de estar cansado frente al monitor, por ejemplo, puede ser un problema. Y oye, tu cliente va a ver eso y va a llamar su atención y decir, oye, yo tengo ese problema. O si tú vendes ese tipo de calderas, por ejemplo, dice, ¿te ocurre que tus calderas se sobrecalientan en menor tiempo? O si tú vendes procesos logísticos, estos son ejemplos gafos, pero aplica. Y si tú vendes servicios de optimización de procesos, puedes decir, ¿sabías que los procesos que no aplican un software X pierden un 20% o tienen un 20% más en cuanto al tiempo de coste, no sé, o pierden tanta cantidad de miles de dólares? Oye, eso va a captar la atención de tu cliente. Por lo tanto, estos son aspectos que deben estar en las primeras líneas. Por lo general, acá, yo trato de primero preguntarme cómo logro que esta temática le guste a mi gente. Lo primero que yo voy a escribir. Acá, eso fue un live que yo hice más temprano y como está enfocado la búsqueda de empleo, yo menciono, oye, cómo buscar empleo en Infojobs y aparte de esto, menciono el especialista que es del mismo Infojobs y etiqueto a la misma página de Infojobs desde acá, lo cual hace que quienes conozcan esta página les llame la atención y les guste este tema y terminen interactuándose o motivándose por esta publicación. Entonces, hay otros tipos de publicaciones como esta que está acá. ¿Qué ha pasado que tu cargo era de X pero tus funciones eran de un herente? ¿Te hace falta un certificado de algo que sabes bien y quieres incluir en tu CV? Estas palabras llaman mucho la atención. Así que te recomiendo que debes comenzar a ser persuasivo. Ahora, esta temática de llamar la atención, esto es un temazo, es una verdadera locura porque hay una serie de palabras que tú puedes utilizar no solamente para captar su atención sino generar sensaciones de seguridad o de confianza o de confianza ante ti, sensaciones de urgencia o sensaciones de tomar una decisión, las decisiones que tú puedas darle, generar emociones, generar sensaciones, esas son temáticas que la puedes crear a través de tu propia palabra pero es bastante complejo. Esta parte no complejo sino que requiere bastante explicarlo y lastimosamente en esta oportunidad no podré dar o profundizar sobre esta temática. Por lo general lo desarrollo en mis artículos y en mis cursos sobre cómo vender o cómo trabajar tu marca personal desde LinkedIn y te muestro con muchísimos ejemplos todos los formatos, doy plantillas y doy puntos sobre los tipos de publicaciones con los cuales tú te puedes apoyar para posicionar tu marca personal o marca de empresa y además también te digo qué ejemplos en cuanto a palabras son las que captan mejor la atención de tu cliente y aquí es donde tú vas a profundizar sobre esto. Entonces, esto lo tengo desde mi página web cneurocoaching.com neurocoaching cneurocoaching.com podrás ver los cursos que yo tengo más avanzados donde los desarrollo con mayor nivel de detalle. Este lo tengo yo desde aquí. Curso de marca personal lo vas a poder ver con bastante detalle. Déjeme ver acá para que lo puedas conocer. Curso de marca personal en LinkedIn online y aquí es donde vas a tener todos los elementos de cómo potenciar tu marca si quieres conocerlo más al detalle. Vamos a ver el siguiente o el tercer elemento. Hasta esta hora hasta este punto les he mencionado lo siguiente. Las tres condiciones o debes cumplirse tres condiciones para que tu publicación sea efectiva. Uno debe tener el alcance suficiente para llegar a tu cliente objetivo o tu persona objetivo ya sea el gerente dueño de empresa y no basarse en viralidad. No, en tu persona objetivo es el que tiene que ver tu publicación. Segundo, debes tener la capacidad de persuadirle, llamar su atención y que al final cuando termine de ver su publicación diga, oye, tome la acción que tú le estás pidiendo como por ejemplo suscribirse a tu newsletter, ir a una página en específica, ponerse en contacto contigo, es decir, necesitas lograr algo y esto requiere un trabajo de persuasión a través de tus publicaciones que se llama couple writing. Y por último, también debes tener un objetivo. De nada vale que compartas una publicación, que tenga buen alcance, llame la atención a tu persona objetivo y no haga nada. Y esto es algo en lo cual muchísimos fallamos, es el no tener un objetivo claro. ¿Por qué esto? Porque tú, en un principio había mencionado que acá, 92% de compradores B2B se interesan en vendedores que son reconocidos como líderes en la industria, que se interesan. Pero ¿cuál es tu objetivo? Que te compren y que también tengan confianza en ti. ¿Cómo vas a lograr esto con tus publicaciones? Estableciendo un objetivo y para poder llegar a esto, a este punto que está acá, necesitas decir, bueno, ¿quién es mi cliente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y cómo lo puedo llevar a esta persona desde una situación A a una situación B? Esta situación A puede ser como el desconocimiento de tu marca, el no tener confianza en ti o el que desconoce su necesidad. Entonces, necesita establecer primero el tipo de cliente que tú tienes y segundo, un embudo de venta, pero adecuado tanto a tu cliente como los pasos que son necesarios para llevarle a tu compra, a la compra de tu servicio o de tu producto. Me explico, hay clientes que no saben qué problema tienen, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Educarles, hacerles llegar, hacerles entender. Supongamos que tú vendes este tipo de software que mejora procesos o optimiza procesos y los clientes no saben que tienen estos tipos de errores o problemas en su empresa. Puedes llegar y crear publicaciones donde les dices a la gente que están perdiendo tanta cantidad de dinero por no aplicar el tipo de software como el que tú tienes. Esta parte es importante. Entonces, estas son publicaciones de la parte alta del embudo de venta. Esto también tiene cierto nivel de complejidad. Hay publicaciones o hay clientes que sí tienen conocimiento de su problema y también tienen hasta sus propios proveedores. Este tipo de clientes puedes crear publicaciones basadas en alternativas a los clientes que tienen. También pueden haber clientes que ya sepan cuáles son sus problemas, quieren conocer más soluciones y entonces puedes crear también publicaciones apuntando a informar más sobre esta característica de la situación que tiene. Supongamos, imagínate que tú tienes una plataforma o una alternativa a Paypal y de repente quieres llegar y educar a la gente que está utilizando Paypal, puedes utilizar las mejores alternativas a Paypal. Oye, esto es un tipo de publicación que apunta a personas que están en la mitad del embudo de venta o personas que ya saben qué problema tienen pero buscan información para tomar la decisión. Supongamos, un cliente que sabe que tiene ese problema de los procesos y de repente quiere buscar cómo optimizar el proceso en base a X. Oye, puedes crear ese tipo de artículos. Entonces, te van a ayudar a llevar a tu persona desde un punto A hasta punto B. Eso es el objetivo. ¿Ok? Importantísimo. Ahora, a lo largo de las publicaciones que tú vayas a hacer va a ser clave que tú vayas variando también de objetivos. En algunos casos compartas publicaciones que apuntan a educar. En otros puedes crear publicaciones que hablan sobre una temática relevante o interrogantes que puedan tener tu cliente. O inclusive, si ya tú tienes una comunidad ya creada, puedes crear publicaciones que ya lleven a hacerle o tomar la decisión de ponerse en contacto contigo. Como por ejemplo, hablar de casos de clientes. Supongamos que tú tienes un cliente que le ayudaste a ahorrar, no sé, 200 mil dólares anuales. Puedes mencionar la empresa XJZ el año pasado ahorró tanto cantidad de dinero debido a la tal. Entonces, estás comentando una historia. Además, lo puedes poner como historia aún mejor. Como desde el momento en el que Carlos, el gerente general de la empresa tal, se puso en contacto conmigo, tenían una merma de 200 mil dólares anuales, pero nosotros hicimos esto. Es decir, esa historia, a la gente le encantan las historias y esto va a hacer también que la gente tenga ese mensaje porque eso se trata el dar el mensaje, alcanzar este objetivo de decir, mira, oye, ellos ofrecen esto, yo tengo esta necesidad y hay personas que confían en él y vamos a ponernos en contacto con este señor llamado Luis Prado. Esto es lo que tú tienes que lograr y por esto yo hago énfasis a que cuando tú crees una publicación deben llegar a tu persona objetivo, obviamente llamar a su atención y persuadirle y por último dar el mensaje corriente. Vamos a aprovechar de ver los comentarios que pueden estar por acá. Espero que en verdad les haya gustado este live, bueno, menos hasta ahora, pero quiero tomarme este tiempo. Sé que estas temáticas son complejas, en realidad son bastante complejas y a mí me toma muchísimo tiempo desarrollarlas a profundidad como darles ejemplos sobre cómo persuadir o como por ejemplo crear esos tipos de publicaciones que llevan desde el punto A que es el punto alto en el embudo de venta. Hay todo tipo de embudo que tú te podrás encontrar, no todos ellos son lo suficientemente claros como para que tú entiendas cómo es que verdaderamente lo vas a implementar. O sea, no es lo mismo un embudo en teoría a que tú sepas efectivamente cómo lo vas a implementar y cómo lo vas a hacer en tus publicaciones. Esto también los tengo desarrollados en mis cursos de marca personal desde el mismo link o desde el mismo seineurocoaching.com que lo pueden ver directamente desde como se lo había mostrado. Vamos a ver qué comentarios yo tengo por acá porque quiero aprovechar quiero aprovechar de responder las interrogantes que están tienden por acá. Antonio, nos saluda desde La Mancha desde aquí de Don Quijote. ¿En serio? ¡Ah, qué bien! Yo estoy en Ciudad Real. Estamos también en Castilla-La Mancha. Ah, por cierto. Quiero ver acá Alejandra González nos pregunta mi objetivo es conseguir empleo. Mi pregunta se refiere al contenido de la publicación. Los contenidos técnicos específicos interesan en la red. Tendré éxito con este tipo de artículos solo del área de ingeniería, industria textil. Es un nicho pequeño. Mira, lo más importante es que tú tengas en tu red de contacto a tus personas objetivos y también tienes que plantearte una temática. Es decir, y que esta temática tú sepas que les vayan a interesar a estas personas. Esto sí es algo que tiene que cumplirse estas condiciones. Puedes tener un nicho bastante pequeño, sin embargo, tal vez te pueda apoyar en temáticas que están relacionadas tal vez a tu mismo sector y puedes hacer combinaciones de algo muy de nicho y algo un poco del sector, pero que no se escape, que no esté muy por fuera. Las publicaciones en LinkedIn que tienen más virilidad son las historias de gente que consigue empleo, son las imágenes, las infografías o las imágenes de estar descargadas de Instagram motivacionales que ya se copia tanto o aquellas imágenes que dice dale dos veces clic aquí para que veas la magia. Entonces está ocurriendo que esas publicaciones tienen muchísima virilidad porque no sé, la gente le gusta lo inmediato, lo fácil y no tanto lo que es la calidad, pero tu objetivo no es llegar a esa gente. Tu objetivo es específicamente identificar, mira, ellos son quienes me pueden contratar, a ellos son los que tú tienes que hablarle, así no sea viral porque de nada vale, mira, tú puedes crear una publicación que le llegue a 500 personas y no a 500 mil y aún así si lo haces bien puedes encontrar empleo otra vez esa publicación, pero claro, necesitas aprender a generar esas tres condiciones, importantísimo. Espero que esta recomendación te haya ayudado bastante. Vamos a ver por acá, Carlos Daniel nos dice excelente material y contenido, qué bueno. Recuerden que este, que voy a tener este live el día jueves, de todas formas los voy a poner aquí para que me puedan seguir acá, desde mi Instagram, Luis P. Coaching, es, vamos a ver por aquí, quiero ver, Maribel nos está mencionando también, ah, mira, Esther nos dice excelentes tips, qué bueno, Maribel nos dice, tal y como dices Luis, los aspectos para captar la atención de mi cliente están ligados a las emociones, claro, felicidad, tristeza, pertenencia de grupo, el miedo a la sorpresa, oye, tú debes también conocer esas materias de copywriting, en profundidad lo puedes explicar con más detalle, claro, abordar esta temática toma tiempo, porque necesito explicar o hablar más sobre las emociones, sobre las necesidades de mi cliente, los puntos de dolor y cómo lo voy a reflejar, también depende del tipo de formato que yo voy a utilizar y hay una buena cantidad de dinámicas, pero me encanta el hecho de que tú de una forma muy puntual estás indicando los tipos de emociones relevantes para que puedan hacer que tu cliente aplicarte la atención, ahora, indicar qué tipo de emoción como felicidad es una cosa, oye, vamos a generar felicidad a mi cliente y eso lo socio mi marca, ahora, cómo lo aplico, esto es la parte complicada, pero qué bueno, me encantó este comentario, Maribel, qué bien, esto es para una conversación mucho más larga de esto, déjame ver, Esther nos dice, problemas de conexión, no sé, me dicen si hubo alguna parte en la cual ustedes no me lograron escuchar, Gianfranco Palomino me dice, hola Luis, el sector que yo coloco en mi presentación tiene que ver el alcance que pueda tener mi publicación, el sector que coloco en mi presentación, no entendí esto, mira, cuando yo digo el sector es tu red de contactos, en serio, hay gente que te dice, no, LinkedIn, LinkedIn, hay que agregarle a las personas porque hay que cultivar el valor, depende, en lo personal te digo que depende, porque si tú tienes una red de contactos de personas que no le interesan tus publicaciones y tú compartes esta publicación, eso te va a matar esa publicación de por sí, me explico, imagínate que tú tienes mil contactos, ok, de los cuales 800 hablan en chino, no hablan en español, cuando compartes una publicación porque tú quieres trabajar tu marca personal, no es que LinkedIn se lo vaya a mostrar todo, se lo va a mostrar una fracción pequeña de tus contactos en base a quienes vean esa publicación o con base a quienes vean esa publicación y si interactúan o no interactúan, LinkedIn va a decidir si es una buena o es una mala publicación y ¿qué pasa? sorpresa, tienes a un montón de personas que no hablan ni tu idioma, ¿cuál va a ser el resultado? Que nadie va a interactuar, entonces LinkedIn te va a arrestar, te va a arrestar visualización y al final no se lo va a mostrar a nadie, te ha pasado que tú creas una publicación y después LinkedIn no se lo muestra sino un puñado muy pequeño de personas, bueno, es por eso, la red de contacto que tú tengas debes tenerla muy bien trabajada, en lo personal yo tengo bien delimitado cuáles son mi target, mi personal objetivo tanto a nivel de ubicación como a nivel de sectores y cargos y esto influye tremendamente en las publicaciones que yo comparto, por eso tienen altos niveles de visualización, pero es porque son cosas que yo me encargo de analizar muy bien, es una lástima pero el objetivo debería ser que agregar una gran cantidad de personas en LinkedIn para sacarle máximo provecho pero no puedo porque es que yo también soy empresa y como tal tengo un objetivo de rentabilidad así que mi objetivo es llegar a mi personaje objetivo, la redundancia y lo que va a ayudarte que tu publicación le llegue a quien a ti te interese es eso, tu propia red de contacto eso se trata de depurar tendrías que depurar revisar y analizar todas las personas que tú tienes como contacto y evaluar si efectivamente te interesan o no otro aspecto que tienes tú que evaluar es analizar cuántas personas hay en una ubicación y en un sector que sea relevante para ti y sacar cuenta de el total cuánto tienes tú como contacto me explico imagínate que yo estoy buscando empleo en Madrid del sector bancario y quiera ver cuántos reclutadores hay allí si LinkedIn me muestra que en el sector bancario en Madrid hay 2.000 reclutadores me tengo que hacer yo la siguiente pregunta ok de esos 2.000 cuántos tengo yo contacto eso lo puedes ver desde el mismo LinkedIn y si LinkedIn te dice que no llegas ni a un 10% entonces estás haciendo algo muy mal porque no estás teniendo de contacto tu red de contactos estoy redondando mucho pero entiendes el punto ok importante porque es que si no si no no vas a alcanzar tus objetivos Marco Aldana nos está hablando en inglés how do you use LinkedIn where are you hey espérate pero no te estás conectando por cierto mira eso de utilizar LinkedIn es complicado porque tiene varios aspectos hoy con esta publicación he explicado tres elementos que te van a ayudar a ti a tener más efectividad a la hora de publicar claro lo estoy haciendo todo en español porque la mayoría de los contactos que yo tengo hablan español pero qué bueno Juan Carlos nos dice hola Luis es visto que hay publicaciones donde realmente es una encuesta y vienen dos o tres opciones para contestar la pregunta este tipo de publicaciones para qué puede ser útil esta parte es interesante wow yo en ocasiones utilizo las encuestas para ver los niveles de interacción de la gente en determinada temática y yo sacar conclusiones para un artículo las encuestas pueden ser interesantes cuando tú lo utilizas para recobrar información pero también la puedes utilizar como catapulta para que la gente que interactúe también vea tus publicaciones por ejemplo en una última publicación que yo compartí les pregunté a la gente sobre qué temáticas son las que más les interesan y después al lado de esa publicación yo compartí varios artículos míos para que quienes estén un poco más curiosos sobre la temática puedan acceder y conocer más y esto está perfecto la cuestión es cómo tú usas cada publicación es una lástima porque es que esta temática me va a tomar muchísimo tiempo desarrollarla pero tienes la idea es válido puedes hacer una encuesta y esto si la aplicas muy bien vas a tener bastante nivel de alcance y puedes obtener datos y además llegar a tu personaje objetivo es válido que tú utilices encuestas Gregory nos dice hola Luis ¿cuál es según tu experiencia sería el uso adecuado de hashtag? yo los hashtags yo los tengo abandonados los hashtags son buenos pero no tanto no es como tal vez otros portales que tienen alto nivel de interacción a través de los hashtags o pudieras tener altos niveles de interacción lo que pasa es que en LinkedIn la gente no hace búsquedas por hashtags como es algo muy rebuscado entonces cuando tú creas una publicación en vez de un hashtag va a ser una locura en serio no le va a llegar a mucha gente y al final vas a poner un montón de hashtags para que al final no le llegue a nadie me explico tú buscas en LinkedIn hashtag no sé hashtag minería o hashtag tu temática tú has buscado es un verdadero rollo llegar a esa sección o tienes que meterte en la sección de contenido poner hashtag y esto y entonces es una locura por eso sin embargo lo positivo en LinkedIn es que constantemente ellos están metiendo mejoras mejorando muchísimas cosas eventualmente pueden hacer mucho mejor la sección de hashtag de tal forma que los hashtags tengan mucha más relevancia que tal vez en otras redes sociales si ocurre eso yo te diría mira los hashtags perfectos perfectos para que tú lo puedas utilizar mientras tanto vamos a responder recomendaría tener dos perfiles uno en inglés y en nuestro español puedes tener dos perfiles en un mismo en un mismo perfil o puedes generar copias de tu propio perfil en el mismo LinkedIn supongamos si yo llego y me meto por aquí vamos a ver me meto aquí ah mira creo que está aquí ok acá mi perfil tengo una opción que se llama añadir perfil en otro idioma puedo generar una copia de mi propio perfil en otro idioma de tal forma que cuando una persona esté buscando una palabra clave que sea en otro idioma lo amarezca pero de nuevo no te recomiendo crear esto por crearlo debes crearlo teniendo un sentido si tú tienes un perfil que se busca en inglés y que se busca en español crea tu perfil en ambos idiomas y eso está completamente valioso si es un perfil que no se busca tan si no solamente en español entonces para qué lo vas a tener eso sí debes tener en cuenta dependiendo de tu cargo por ejemplo para México para los perfiles directivos gerentes y directivos se buscan muchísimo en inglés y eso es súper recomendable tener un perfil en ambos idiomas si fuese así estaría perfecto de acuerdo creo que el tiempo se me ha ido volando recuerden tres puntos debes lograr que tu publicación la vea tu persona adecuada esto es el alcance debes ser persuasivo captar la atención de tu persona adecuada porque de nada vale que vea tu publicación tu persona adecuada y no haga nada sino que siga haciendo scroll y al final se pierde tu publicación y tercero debe tener un objetivo ok que es llevar a tu persona adecuada desde un punto A o punto B es decir que te vean desde un desconocido a alguien en el cual confían y quieren comprar sus servicios si eres capaz de crear este tipo de publicaciones que lleve que generen estas tres condiciones vas a tener mucha efectividad en LinkedIn en LinkedIn y tampoco en ninguna otra red social vas a tener efectividad si no te planificas muy bien y no tienes muy claro que es lo que tú vas a hacer en esa red publicar por publicar no te va a llevar a nada entonces muy atento con esto una última pregunta Juan Ramiro Tobaro nos dice hola Luis que tan importante es tener un buen nivel de SCI en LinkedIn también es otra temática yo tengo un tutorial que es más o menos de hora y media donde yo hablo del SCI el SCI es un indicador en tu perfil de LinkedIn para ver qué tan efectivo es con esto que está interesante pero el problema es el siguiente qué tanto te puede ayudar y hasta qué te puede ayudar con el SCI te indica cuatro factores que es tu red de contactos qué tan completo es tu perfil cómo estás agregando a otras personas no disculpa cómo estás interactuando con otras personas y cómo estás compartiendo publicaciones y eso está muy bien porque te da un enfoque sobre sobre de acción para que tú lo puedas sacar aprovecha tu LinkedIn ahora una cosa es que te digan qué camino recorrer y otra cosa es que te digan cómo lo vas a recorrer y ese es el problema del SCI y de la gente que se mete con el SCI tratando de tener un puntaje muy alto me explico si tú creas publicaciones vas a tener un puntaje alto en la sección de cómo crear de crear publicaciones en LinkedIn pero ellos te dicen crea publicaciones pero a qué tipo de publicaciones tiene un objetivo estas publicaciones está ayudándote que estas publicaciones que está ayudándote estas publicaciones a que tú puedas vender o conseguir empleo otro de los puntos claves que te dicen es en la de relaciones es agrega a personas objetivos e interactúa con ellos mándales mensajes e interactúa con sus publicaciones en base a qué qué mensaje les voy a mandar tengo un objetivo claro sobre cómo generar una conversación con mi persona es objetivo es decir oye está bien enviar y responder mensajes a mi cliente esa parte está perfecta pero qué le mando qué mensaje le envío cómo puedo llegar y generar esa diferenciación y eso es lo que no aborda el SCI entonces no te obsesiones tanto con el SCI enfócate más en el cómo vas a aplicar esto si eres capaz de hacer esto mira le puedes sacar también bastante provecho pero eso requiere estrategia estrategia tanto qué dirección vas a tomar y cómo lo vas a implementar al detalle espero que les haya gustado para las personas que déjame poner acá recuerda que el jueves vamos a hablar sobre cómo conocer y cómo caer bien y cómo persuadir a otras personas y eso va a ser un live que vamos a presentar junto con Daniel Colombo quien es especialista en estas temáticas este en esto lo estoy poniendo por acá que es especialista en esta temática un orador una persona que también se especializa en cuanto a lenguaje corporal conferencista tiene como 30 libros no tiene 30 libros tiene amplia experiencia en la temática y es una excelente persona vamos a aprender una infinidad de elementos clave para poder conocer otras personas y poder alcanzar nuestros objetivos denlo por seguro porque aquellas personas que saben comunicarse de manera efectiva son aquellos que van a lograr esos objetivos tanto si tú vas a vender ¿cómo se va a conseguir empleo? ten en cuenta que si que el boca a boca es una es la forma que genera más ventas en cambio el referidos es la forma con más efectividad a la hora de conseguir empleo la cuestión es ¿cómo consigues un referido? ¿cómo consigues un boca a boca? eso lo logras logrando confianza así en generando confianza y esto lo vamos a hablar nosotros el día jueves va a ser a las 17 horas lo vamos a hacer desde Instagram así que muy atentos recuerden que van a poder verlo desde acá en Instagram.com Luis de Coaching y nos vemos hasta la próxima